La Secretaría de Salud Municipal de esta localidad informó que se ha aplicado 4.000 vacunas contra la influencia estacional en las comunidades Ejido, Rancherías y la zona urbana. Siguiendo las indicaciones de nuestro Presidente Municipal Constitucional, el Presidente Estalía del Toro, que me dio como instrucción principal comentar la medicina preventiva, estamos poniendo el módulo de vacunación contra la influencia estacional ya que se pone en el primer trimestre del año y en el último trimestre del año, por lo cual estará desde el día de hoy hasta el día 30 de marzo del año. Al instalar el módulo para la aplicación de vacunas contra la influencia estacional en el kiosco del Parque Central de Tapachula, Es un módulo abierto a la población en general para que se vengan a poner la vacuna contra la influencia, se pone cada año, entonces pueden venir de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Destacó que la Secretaría de Salud Municipal está brindando todas las facilidades a las familias tapachultecas para acercarles todos los servicios de salud en cada una de las colonias de la zona alta y baja. La información es para evitar contagios, evitar la enfermedad y la influencia, posteriormente vamos a traer otro tipo de vacunaciones para otro tipo de enfermedades, pero ahorita está enfocado la influencia nada más. De eso conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno. Mundo Noticias de Chiapas